De Latina Una de las costumbres más conocidas del Día de los Enamorados es el intercambio de regalos entre las parejas, pero también hay detalles que pueden hacer la diferencia, como por ejemplo una cena decorada con amor Ricardo Portalatín, diseñador floral y también coordinador de eventos, nos orienta en cómo arreglar nuestra mesa para esa noche tan especial. Ricardo, bienvenido. Gracias. De rojo, entonces es el color de la semana. Claro, el color de la semana, hay que celebrar desde hoy. ¿Cómo hacer que nuestra celebración de San Valentín sea especial? Tú dices que lo de la cena en casa, como que no, que te lleven a cenar a algún lugar. Que me lleven a comer a la calle, claro, que tengo que trabajar decorando mi mesa para que después me den de comer. No, no. Pero yo pienso que el Valentine se celebra de acuerdo a los puntos de amor que hayas acumulado durante el año, ¿no? Ah, qué bien. De acuerdo a eso, entonces la elaboración se distribuye, ¿no? Muy bien. Entonces, si hay un puntaje en una escala de 100, de 100 puntos, ¿cómo podemos decorar una mesa, por ejemplo, para la celebración? Una celebración a lo que da. A lo de 100 puntos. Ahí la tengo ya hecha. Mira, vamos a tener el del store que nos enseñe la mesa divina que preparamos. Esta es una mesa de 100 puntos. Es una mesa para decir te amo, te reamo y demás. Ya tengo, ya estoy cogido por el cuello, como dicen. ¿Qué detalles específicos podemos destacar de esta mesa que nos has traído el día de hoy aquí a nuestro programa? Bueno, en esta mesa decidí usar los colores rosados y rojos. Por lo regular siempre nos vamos o rojos o nos vamos rosados o blanco y rojo. Y decidí mezclar los dos colores. Una de las cosas y el detalle más lindo en cuestión del Valentine es siempre saber qué tipo de flor le gusta a tu pareja, cuál es su flor favorita. Y de esa forma así, este, desenvolver y decorar la mesa. Porque ya sabes que ya de ese lado ya vas a acumular más puntos para el Valentine del año que viene. Ya estás empezando a abonar la cuenta. Claro, claro. O para el cobro después. Exactamente, exactamente. Decías también de los detalles. Por ejemplo, mezclabas el plateado. Sí, en esta mesa mezclé el plateado y le di un poquito de bling bling. Porque sabes que a la muchacha le gusta todo lo que tenga que ver con bling bling, los diamantes, los relojes, todo lo que hagas con bling bling. Aquí tengo un producto nuevo que salió al mercado. Es una cinta plástica que simula diamantitos, ¿no? Como si fuera Ryson. Y lo podemos entonces colocar alrededor de las bases. Alrededor de las bases, de las servilletas, de todo. Puedes ser creativo. Inclusive puedes hacer un collar en el cuello, así, se lo amarras, muy bonita para Valentine. Pero sí, puedes hacer muchísimas cosas con él. O sea que esa es una cena para un romance de 100 puntos. ¿Qué hay para un romance de 50 puntos o un detalle cuando estamos empezando a cultivar el romance también? Bueno, cuando vamos a empezar a cultivar el romance, hay que ser un poco más original para que nunca olvides eso. Tenemos unas tarjetitas que venden muy cómicas, ellas plain, que puedes escribir y le haces unos tickets de descuentos. Tres besos a las tres de la tarde, un manicure esta noche a las seis. Y por ahí puedes seguir aumentando los descuentos y las tarjetitas. Darle vuelo a la imaginación. La imaginación te fluye a las millas. Y darle entonces ese detalle también. Exacto. Pero siempre puedes comprarle un reloj, una camisa, los chocolates que no pueden faltar el día de Valentine. Y cosas así por el estilo. Así que lo importante es tener un detalle con esa persona y también darle rienda suelta a la imaginación para tener ese detalle particular. Claro, y siempre saber lo que a esa persona le gusta. Hay que conocer a la persona para poder regalarle esa cosita que le va a dar la cosquillita y la alegría. Hay gente que regala cosas que uno nunca usa. Además de la cinta, que es un detalle especial, ¿qué otra sugerencia tienes para la decoración de la mesa para nuestros televidentes? Y televidentes que vayan también a decorar la mesa en casa para el día de la gran celebración de San Valentín. Bueno, rosas, muchas velas. Esta vez no usé velas, pero las velas son esenciales de este ambiente romántico. Pétalos de rosa. Puedes empezar a poner pétalos desde la entrada de la puerta hasta la mesa donde está ya servida, la comida. Y después hacer un desvío también. Exacto. Y no dejes de olvidar el postre. Esa es la celebración final, el cierre completo de Valentine. Muy bien. Ricardo, te agradecemos mucho. No solamente se celebra a San Valentín, también se celebra Carnaval. ¿Te gusta Carnaval? Me encanta Carnaval. Bueno, en la próxima media hora de Latinos al Día vamos a tener a alguien que nos va a explicar de Carnaval. Ya te la voy a presentar. Perfecto. A ustedes también cuando regresemos luego de la pausa comercial. Ya volvemos, Tomás. Gracias. 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 Gracias.